A lo largo de la historia, la selección mexicana ha tenido grandes fracasos difíciles de superar. Derrotas con marcadores abultados o partidos contra rivales que en el papel estaban muy por debajo del tri. Pero, ¿cuál es la peor derrota de la selección? Por mencionar algunas, ¿será la goleada sufrida en el Mundial de Argentina 78 cuando Alemania aplastó a México 6 goles a 0? Puede ser el famoso Aztecaso, esa vez que México perdió por primera vez en la historia en el Estadio Azteca en eliminatoria mundialista. O ser eliminados del Mundial de 2002 por el odiado rival, Estados Unidos. Ese partido en el que se hablaba de la victoria mexicana antes incluso de jugarse. Quizá aquella vez que se jugó mejor que Argentina en 90 minutos y quedarse fuera del Mundial por un tremendo golazo. El dolor de no ir a unos Juegos Olímpicos en 2008 por no ser mejor que Guatemala y Canadá. O el último Mundial, ese donde México estuvo muy cerca de pasar al quinto partido, dejando en el camino a Holanda. Pero es más fácil decir, no era penal. Tal vez no sabremos cuál es la peor derrota de la selección. Pero el 7-0 contra Chile es otra cicatriz que nunca se podrá borrar en la historia del tricolor. Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Estamos aquí, señoras y señores, en Comex Masters. Y el día de hoy hemos invitado al psicólogo Alejandro Molina para que nos platique. Y también está, no hay psicólogo, es más bien apasionado del fútbol y del grupo del Macio Sare, Alejandro La Rosa. Pero bueno, psicólogo, ¿cómo está usted, doctor? Bien, gusto en venir. Alejandro, te vamos a decir, ¿no? Por favor. Alejandro, doctor, Alejandro Macio Sare. Macio Sare. Nos pusiste apellido a los dos, muy bien. La pregunta de redes sociales es, ¿cuál es la derrota más dolorosa de México? Esta, otra, todas las derrotas son dolorosas. Pero cuando pierdes por 7 goles, es más dolorosa. Vamos a ver cómo llegaba México al partido contra Chile. Fíjate bien, Alejandro La Rosa. Le había ganado a El Salvador. Ha habido a Honduras y le había ganado a Honduras. Senegal, amistoso de esos moleros famosos, ganó. Canadá, le ganó en eliminatoria. Canadá le ganó en eliminatoria. Paraguay, amistoso. Chile, amistoso. Aún jugando mejor Chile, amistoso, pero Chile le avisó. Así te voy a jugar. Uruguay, una buena victoria, apretada, difícil. Jamaica, avisó. Y con Venezuela, también estuvimos a 10 minutos de quedar eliminados. A lo mejor hubiera sido mejor y nos invitamos el 7-0. Pero a ver, explíquenos a mí, ya dejando la rosa, que está terriblemente sentido, dolido. ¿Qué pasó? Todos tenemos una mejor versión de nosotros y una peor. Cuando estamos en estado óptimo, estamos en la mejor versión de nosotros. Yo pienso que el equipo estuvo en su peor versión. Y hay algunas variantes que hacen que este equipo podría la siguiente semana recuperar el equipo que venía. ¿Por qué llega a su peor versión si sabía que jugaba contra Chile el pase a semifinales? Yo vi tres o cuatro variantes. Una, el nivel de conexión entre los jugadores. Y aunque me dices, no, hay que ir a la rotación, el nivel de conexión no era el óptimo. Es el que vemos que se adivinan, que se van leyendo rápidamente. Un segundo elemento que tiene que ver con ellos también, tiene que ver... Yo vi a Ochoa, vi a Moreno, vi a Guardado, vi a Layun. Ahí estaban todos en la cancha. ¿Qué pasa cuando el rival empieza a ganar y no tienes la conexión? El equipo empezó a perder su foco. Si ves, no jugaban al nivel que juegan siempre. Perdían el foco totalmente. Y era una cosa que no lo podías creer, que decías, qué bueno que se acabó el partido, no nos sigan goleando. Pero a ver, si el primer tiempo terminó 2-0, ¿ahí perdieron el foco en 2-0? No, ahí todavía estábamos, digamos, yo pensé que podíamos contenerlos todavía y que podíamos hacer algo. Pero después del 4, entró el 3, cayó el 4 y ahí nos desmoronamos. ¿Y qué es perder el foco? No entiendo qué está pasando, no me estoy comunicando. Veíamos a Ochoa desesperado, como les decía, ¿qué pasa? ¿Cómo me los dejan llegar así? Cuando eso ocurre, pierdes tu centro. ¿Tu centro qué haces? Cuando tú tienes el autocontrol de yo sé quién soy, qué estoy haciendo, qué estoy proponiendo. Perdieron su centro. Ochoa lo declaró muy bien. ¿Qué dijo? Nada nos salía, ¿no? Ni un pase. Perdíamos todos los balones. Cuando tú estás fuera de tu centro, eso es lo que pasa. ¿Cómo toma también el jugador el tema de las rotaciones en el entorno? En el decir, bueno, el siguiente partido no sé si voy a estar. La desconfianza. ¿Qué tanto le puede generar al futbolista ese descontrol de no saber quién y cuándo y cómo va a aparecer en un partido? Sin duda, crea una falta de certeza. Genera incertidumbre. Yo no digo que es la mejor manera, porque cuando ya estamos los que vamos a jugar y ya sabemos, estamos generando ese nivel de conexión. Ahora, algo que me gustaría también en el lenguaje hablar después de haber visto el fin de semana. Vamos a ir viendo la rotación de Mendoza, de Osorio, el partido con Uruguay, el partido con Jamaica, Venezuela y Chile. Decía ello que no podemos reducir la explicación que oyó el fin de semana en varios foros, que nos faltaron, que realmente no es posible. Vamos a tratar de explicarlo un poco más. No, el fútbol no se gana con pantalones. No, no, no. Se gana con inteligencia. Por supuesto, con inteligencia, con preparación, con el trabajo que se hace antes. Claro, claro. ¿Qué otros elementos vimos? La ausencia de liderazgo. Ahí, aunque me dices, no me digas de Rafa, a mí me faltó, ha guardado, lo conozco hace 10 años, es la gran persona que es. Pero Marquez ya no está para ser de jugador de fútbol. Pero para liderarse, para liderarse. Liderarse. Quizá, como dices, ya no está en las óptimas condiciones. Estaba jugando Chile, Alexis le da tres vueltas, lo hace torero y lo va. Pero ahí que necesitábamos, era alguien que metiera al equipo nuevamente, que lo conectara entre sí, que lo retara. Dijo de guardado, lo conozco de hace 10 años. Sí. ¿No es tan líder como Rafa? Sí es. Me extrañó ahora que no salió en su liderazgo natural al equipo. Sí, cómo no. Tiene unas patadas terribles. Exacto, exacto. Pero eso ya es señal de que no está en el foco donde tenemos que estar. Eso tiene que ver con la psicología. ¿Usted cree que México era mejor que Chile? No. No, por supuesto. Pero que sí tiene una versión mucho mejor que la que presentó. Y ese es el tema. Mira, te voy a hacer una pregunta, así de estas que tú me hiciste la vez pasada. ¿Tú crees que antes de que mueras, vas a ver a la selección mexicana ser campeona del mundo? No. No. Ok. Te voy a presentar una investigación. A mi socio Alejandro de los Ríos y a mí nos invitó Enrique Bonilla con los subquince. No, y menos con Enrique Bonilla. No le creo nada a Enrique Bonilla. Eran 399 jugadores, subquince. Les hice una encuesta y les pregunté a 399 muchachos, ¿creen ustedes que cuando sea la selección mayor, van a ser campeones del mundo? ¿Qué crees que pasó? 399 contestaron. 398 dijeron que sí, uno que no. Se me hace que estaba enfermo o algo. No, ilusión. Y no es que quiero ahorita ensalzar, no, quiero analizar qué mal jugó la selección, qué se tiene que hacer con ellos para que retomen la confianza, se vuelvan a alinear y uno de los factores que hace a una persona de éxito es la velocidad con la que puedes recuperarte. Pareciera ya muy fácil decir, le falta mentalidad a los jugadores, le falta mentalidad a este grupo o pasa también más por lo mental, pero todo un entorno, de quién es tu técnico, quién es tu compañero, quién es tu directivo, cómo está tu familia, qué es lo que realmente está pesando en partidos o en esta peor versión, como usted lo menciona. Sí, no, definitivamente todo esto tiene que ver, el entorno, los jugadores, la familia, pero en este momento a mí lo que más me preocupó es cómo se perdió la mística, esa energía, ese coraje, como ya los veíamos. Ustedes saben que cuando la mente se ve afectada, digo, estamos en el entorno, lo emocional se ve afectado y lo fisiológico. Y ahí lo que me extrañó, porque son jugadores que han tenido una preparación más integral, son jugadores que ya han tenido contacto con temas de psicología, de trabajo, pero simplemente no lograron conectarse nunca. ¿Dónde hay un líder en el fútbol mexicano en este momento? No lo tenemos. Guardado es un líder que pega patadas. No, sí lo tenemos, Guardado es un gran líder, sin duda. Es un líder. Ochoa también, ahora no lo vimos bien. No, Ochoa no es líder, doctor, no me digas, Ochoa es líder. Tiene su liderazgo, tiene su liderazgo en el equipo. No, no, Ochoa es una coladera. No, no, no. Es una coladera. No, 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 de ninguna forma. Se comía goles, rebotaban todos, hombre, y se los dejaba ahí a los chilenos para que remataran. Hace dos años en el Mundial fue el mejor de México. Por favor, en el Mundial Brasil los pudo ganar 5-0, lo que pasa es que hasta con el cachete los sacaba. No, no, no. Es que esa perspectiva de querer ver lo negativo es parte de lo que también te quiero decir, una cosa importante. ¿Qué quieres ver positivo en el 7-0? No, no, no quiero ver lo positivo de ahí. Quiero tratar de trabajar contigo y que nos podamos orientar en las fortalezas. Andamos a pausa, vamos a pausa porque ya me enojé. Bueno, saludamos a Manolo Lapuente Técnico de Selección Nacional, ex técnico de Selección Nacional y conocedor de fútbol. Muy conocedor, si fue una vergüenza este resultado. ¿Estás de acuerdo, Manolo? Estoy de acuerdo. Ahora, la única manera en que puede salir adelante es con una autocrítica. Ojalá no sea de dientes para afuera y sea realmente sincera y honesta y decir, sí, yo fui el responsable, pasó esto y esto, técnicamente y tácticamente, que yo también lo pienso que se equivocó. Pero por eso no tiene que salir necesariamente, tiene que hacer una autocrítica muy fuerte sobre él y qué es lo que hizo mal. De 39 selecciones, dime cuál utilizó o utiliza esa rotación tan fuerte de cambios. Muy pocas, a excepción de algunas que tengan lesionados solamente. Ah, bueno, por lesionados o por castigos o por, en fin, por bajas importantes. Ah, bueno, pues eso sí, para eso entrenas, ¿no? Entonces, pero así tan drásticas, no conozco a ninguna. No, es exigir una competencia que no existe. ¿Por qué no existe? Porque los titulares son titulares. Dime alguno que sea mejor que Vidal, ¿verdad? En Chile. No lo hay. No lo hay. Dime a uno que haya mejor que Alexis. Y así es en todos los puestos en México. Mira, había puesto una selección para mí y a mí me llenó de ilusión, ¿eh? La selección que puso contra Uruguay. Me llenó de ilusión. Yo dije, ya le atinó. Esta es. ¿Por qué? Se vio sólida, fuerte, tenía mejor la pelota, no se amedrentó nunca contra los uruguayos que mira que entraron fuerte. ¿Cómo haces para sacarle provecho a este fracaso, a este ridículo, como tú has dicho, y que el jugador vuelva a creer en el técnico? Mira, yo creo que, vuelvo a repetir, ahora con lo que dijo, fue importante. El chiste es que lo crea. Que lo crea y que crea un grupo de jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un técnico de una selección? Tratar de formar un equipo. ¿Por qué crees que los técnicos, los técnicos de selecciones no quieren jugar contra equipos? Porque tiene más probabilidades de ganar un equipo. Lo ideal para un técnico de una selección es formar un equipo de fútbol. ¿Y cómo se forma un equipo de fútbol? Jugando juntos. Entonces, y hay titulares y hay suplentes. Dime, Manolo. ¿Los jugadores no son culpables en algún grado? Tienen su responsabilidad, sí, de acuerdo. Pero no sé si, mira, cuando están tan desorientados que no sabían qué hacer, o sea, no sabían si apretar arriba, si venir atrás. Ni fueron arriba, ni apretaron, ni fueron atrás. Manolo, está con nosotros acá el psicólogo Alejandro Molina, que trabajó mucho tiempo con selección nacional hace algunos años. Y también me gustaría saber, doctor, en el caso de cómo trabajar a partir de acá, lo que le preguntaba un poquito a Manolo, en cómo hacer que el futbolista vuelva a creer. Y lo decíamos, cómo trabajar de aquí a septiembre, que vuelve la eliminatoria y que seguramente veremos imágenes de esta derrota que le estaremos arrastrando dos, tres meses. ¿Cómo trabajar para sacarle provecho a esto? Hay que seguir dialogando sobre lo que pasó. Encontrar cada quien, así como Osorio se echa la culpa en todo, pero cada jugador diga, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Dónde me quebré? ¿Qué voy a hacer distinto en el lenguaje? Y empezar a visualizar de inmediato lo que viene. No nos podemos quedar atorados aquí. Fue una situación de aprendizaje. Saquemos ese aprendizaje. Manolo, gracias. Saludos, Manolo. Gracias a ti, José Ramón. Me gusta reunirlo. Llegate mucho, Manolo. Manolo, la puente, técnico de selección nacional. Vamos a escuchar a los jugadores. ¿Qué dicen? Todos tienen cara de tristeza, lógico. Perder 7-0 a nadie le gusta. A nadie le gusta y menos en cuartos de final de la Copa América. Y en Estados Unidos, en tu segunda casa. Fue un partido bastante malo, ¿no? Tuvimos una gran oportunidad de trascender, pero no lo conseguimos. Yo creo que eso nos pone muy tristes a todos y creen que somos los primeros responsables. Pero como les decía otra vez, pedir una disculpa a la afición que nos va a apoyar ayer y a toda la afición de México que nos vio. Nosotros representamos a este país. No lo hicimos de la mejor manera ni dignamente. Y hay que levantar la cabeza, ¿no? Esto nos duele en el alma. A mí particularmente me duele en el alma, en el corazón. Por eso estoy aquí, porque estoy muy avergonzado con toda la gente, con todo el pueblo mexicano. Y es eso. Ya las palabras, yo sé, ellos están totalmente, estarán de acuerdo. Que sobran, ¿no? Que se preguntarán y por qué no lo hicimos en la cancha. Pero bueno, en la cancha lo dimos todo. Futbolísticamente no se hizo lo que se planteó. Yo creo que es un mal día de todo el equipo. Es difícil en estos momentos decir claramente qué fue lo que nos faltó. Simplemente hoy no fue el día que esperábamos todos. Gente, hoy solo quiero ofrecer una disculpa por lo que vivimos. Gracias por todo su apoyo. Y en verdad siento mucho lo que pasó en el partido de hoy. Espero que esto nos deje una gran lección. Y nuevamente mil disculpas por todo lo que no conseguimos hacer hoy. Bueno, hay tragedias mayores y peores que perder sin desear un fútbol. Pero la prensa es dura. Cuando se pierde, ustedes verán los periódicos, lo que sacan. El 0-7, el ridículo, humillados. Una vergüenza acá, de vergüenza. Ya basta. En fin, bueno, ofrecer disculpas no significa nada para el público mexicano. El público mexicano, curiosamente, vació el estadio antes de terminar el partido. Se fueron a su casa y dijeron, adiós, ahí nos vemos, quédate con tu equipo. No es tampoco una tragedia nacional perder siete goles a cero en fútbol. El fútbol no es lo que mueve a México. A México lo mueven otras cosas más importantes. ¿El futbolista, en este caso, se siente víctima o se siente culpable? Yo creo que esto es responsable. Y difiero en lo que dices de que una disculpa al pueblo mexicano no le importa. Yo creo que la conexión... No le importa para nada. Claro que sí, por supuesto. No, a favor, doctor. Vale la pena retomar que dieron la cara, que lo asumieron, que tienen vergüenza y que están sacando la cara. Claro que sí. Tengo vergüenza. Vergüenza la hubiera tenido en la cancha. Yo a su lado de la soberbia que se ha visto en otras épocas o en otros partidos. Y aquí se ve una capacidad de asumir mi realidad y de pedir una disculpa. Y eso hay que reconocerlo. Se pudieron ir por la puerta de atrás como otras elecciones. Hay que decirlo. Disculpa, rápido, antes de que la gente se nos eche encima. No, no, no. ¿Tú crees que no están apenados? A ver, dímelo. ¿Tú crees que ellos no están abatidos con lo que vivieron? Ni ellos se lo pueden explicar, como dijo Rafa. Ahora lo estamos haciendo. Perdón, Alias. Pues está muy difícil que un jugador no se sepa explicar lo que pasó. Ellos sabían que iban a enfrentar a un equipo muy bueno, que es Chile. Ya habían jugado con él un amistoso, que tiene jugadores internacionales, que cada uno es titular en sus equipos internacionales. Manuela nos lo acaba de explicar muy bien, cómo no cuadraban y no podían ni entender qué ocurría. Correcto, no cuadraban. Echémosle la culpa a Osorio. Entonces, Osorio es el culpable de todo. Bueno, te gracias. No cuadraban. Vamos a decir, entregan diario a esos jugadores cuando estuvieron con Osorio un buen tiempo. Se conocen entre ellos. Por favor. Bueno, debemos exigir, pero entendamos. Fue la peor versión de la selección, va a retomar a la buena. Así es. Fue la peor versión de la selección. Con esa frase, ya. No, ya lo analizamos. Vamos, las manos, la peor versión de la selección. La peor versión. Si hay una peor versión, entonces perdemos 10-0. Pero eso no significa que acabó el proyecto, que acabó el director técnico, que quedó en las cabezas. Nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de eso. Un día, aprendamos de él, retomemos. Doctor, varios futbolistas salieron, y ahí lo veíamos todos más o menos por el mismo tema. Disculpas, nos sentimos avergonzados. Jugadores incluso que antes de esta derrota no hablaban con la prensa, no aparecían. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Cree que hubo línea? No. No, porque no hablaban por la prensa. Por orgullo, porque la prensa nacional creen ellos que los atacan, y cuando vienen de Europa... Yo pensé que con el 7-0 menos iban a hablar. Nosotros venimos de Europa. ¿Quiénes son ustedes para decirnos cómo tenemos que jugar o cuestionarnos si fallamos en una jugada? No, hay demasiada soberbia, aunque el... El psicólogo no lo quiere creer. Hay soberbia, hay soberbia. Los europeos mexicanos, con mucha diferencia, muchos de ellos van a Europa, pero no son titulares de sus equipos. Vamos mejor, vamos mejor porque se nos han abierto las puertas de Europa, se nos han abierto. Muy bien, entonces vamos avanzando. Pero de ahí a decir, si yo hubiera pasado por el Real Madrid, me hubieran dejado, hubiera sido un superestar, no se puede decir eso. O sea, para usted fue una equivocación. Fue un momento en donde no se dio la conexión de los jugadores, perdieron el foco, no fueron capaces de retomar ese patrón de estado óptimo para seguir jugando, y se desfondaron. Nos pasó una. No significa que todo el proceso está bajo, ni que dejamos de creer en el nivel de nuestros jugadores mexicanos. Nos pasó una, pero que repercute en el mundo futbolístico. Hoy me invitas a ver las pobres derrotas en la historia del Tri. Me vas a invitar a los mejores triunfos del Tri también. Dígame uno. Comprometete a hacer un programa de esos. Vamos a trabajar con los mejores triunfos. Dígame un triunfo del Tri importante, que lo haya colocado en una fase clave para buscar un título. Bueno, ya sabes cuáles tenemos, nuestros sub-17s y los olímpicos. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué tiene que ser la nueva generación? ¿Qué pasa después de eso? Analicémoslo, pero yo esto lo digo por la masa crítica que se crea en el pensamiento del mexicano. ¿Dónde están los de las sub-17s? De pensar que somos fracasados. No, nos fue mal de esa, nos levantamos. Hay que crear mejores generaciones. Mejores generaciones. Y yo prefiero, doctor, un dato, yo prefiero crear mejores generaciones de estudiantes, de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de abogados, de lo que usted quiera, que de futbolistas. Ahora, doctor, ¿por qué cuando vuelve a jugar la selección, vuelve a llegar otro Mundial, vuelve a llegar otra eliminatoria, vuelve a llegar otra Copa América, todo el país, toda la afición ahí está. Y cree, y se ilusiona, y piensa. Tú realmente no estás tan... No, no. No, es que nada que ahora tenemos su sido. Le van inflando el globo, le van inflando el globo, le van inflando el globo. Y de repente estalla el globo. Hay empresas, hay empresas monopólicas encargadas de inflar el globo. ¿Por qué? Porque les corresponde, le corresponde el dinero. Lo inflan, lo inflan, lo inflan. No es, es un técnico sistemático, es un técnico del 4, del 5, de los carrileros, como lo decía Manolo Lapuente. No es un técnico que haga vibrar al futbolista por dentro, que lo motive. No es un gran motivador. Osorio. Pero tampoco necesitas que grite, José Ramón. No, no, no. Motivador. No hace falta que grite. Motivador. Internamente al futbolista. Ese es el liderazgo que te digo que no sé. Llegarle al corazón al futbolista. Es como un Osvaldo, ¿no? Un Osvaldo que movía también a la selección desde atrás, que generaba eso desde el vestidor. No sé, habrá que revisar. Y no digo que no los haya hoy. Dije que no aparecieron en esta última mala versión. Osvaldo, yo lo vi en alguna jugada pidiéndole a un equipo ya no tires a gol, ¿eh? Ya no tires más con el 1-0 es suficiente. ¿Cuántas veces viste eso? Una. ¿Cuántas veces viste bien? ¿Cuántas veces lo viste bien? Eso es de lo que te estoy hablando, José Ramón. Con eso es suficiente, doctor. Profesor, psicólogo. Hay que ver la vida como es. El tema aquí es no quedarnos anclados en esto, ¿no? En esto que es de la psicología. Y bueno, por supuesto que yo agradezco cuando la golpe me dejó trabajar. Un solo resultado deportivo. Pero la psicología debe haber en muchas otras cosas. En el trabajo, en la sociedad, en la responsabilidad, en el matrimonio, en los hijos, en la educación. La mejor relación de ti todo el tiempo, José Ramón. En la vida, en la vida. En la vida, en tu familia, en lo que tú eres. Eso es un simple resultado de 7-0 de unos pésimos futbolistas. No son pésimos futbolistas. Ahí está el tema, no, no, no. Ya nos vamos, ya nos vamos, señores y señores. Adelante, México. Gracias, gracias. Adelante, México, adelante. El profesor Maciosare. No era yo. Ya estamos. Pausa, pausa. Sin duda, la derrota del sábado ante Chile fue una de las peores presentaciones del tri. Pero la afición mexicana también recuerda cuáles son las derrotas más dolorosas que han visto de la selección mexicana. El de Holanda, el del Mundial pasado. El de Argentina en 2006, bueno, en Alemania. El del Mundial, ¿no?, de cuando nos ganó Estados Unidos. Pues son dos, los de Argentina, Mundial de 2006 y Mundial de 2010. El partido contra Holanda, que ya, me dito, ganábamos. Cuando nos dirigía la golpe, contra Argentina, precisamente un gol de, de quién fue de, ay, no recuerdo, pero un gol así, que no lo, Maxi Rodríguez, no lo vuelve a hacer en su vida. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué México está condenado a la derrota? Los aficionados creen que la solución es un cambio de mentalidad. Quitándose esa mentalidad de perdedora que siempre hemos tenido, yo creo que con eso la pueden hacer. No sé, siento que es actitud. Nada más, actitud y ya. Creérnosla. Creérnosla nada más, porque capacidad hay. Creer en los técnicos que llegan, nada más. Los técnicos, son técnicos preparados, como Osorio, que nos va a dar otra mentalidad. Alemania, Argentina, que siempre están arriba, es cuestión de mentalidad. Tienen dos brazos, dos piernas. Pues creérsela, la convicción de llegar a la cancha pensando que van a ganar, no que a ver si ganamos. Bueno, un mal día lo tiene cualquiera. Hasta Alex de la Rosa tiene malos días, pero bueno. ¿Y tú bien? Tenemos malos días también, malos días. Cuando tengo malos días, normalmente muerdo al compañero, pero... De lunes a domingo, tú nada más. De lunes a domingo. Yo nada más, los domingos tengo malos días. Las peores derrotas en la historia del tripón. La peor, la peor. No, la... La quinta, hijo. Ponlas, ponlas, venga. La quinta. La quinta, aquí. ¿Por qué? Esta. El premundial, bueno, ni siquiera... Ni siquiera era un mundial. No, pero era para calificar al premundial. Contra El Salvador, contra Haití, contra Canadá y contra Honduras. México no pudo ganar. ¿Quiénes jugaban en este torreo? Figuras, figuras. Ese fue el de... No, figuras. El 82. Bueno, el Manso, Tomás Boy, Hugo Sánchez. Estaba Hugo, sí. Bueno, muy bien. A ver, ¿tu quinto cuál es? Mi quinto cuál es, mi quinto cuál es. Yo veo... Apléntale bien, José Ramón. Apléntale. Ahí está, ahí. Hasta el quinto. Hasta el quinto. En un mundial contra Estados Unidos. Cuando México se hacía en el quinto partido. También. Hasta el quinto. No nos equivocamos. Aguirre se equivocó. Un mal día, como dijera el psicólogo. Un mal día, un mal día. Ponlo más acá. Se equivocó Aguirre, se equivocó Aguirre. Ok, pero no es la... Quinto, quinto. A ver, ¿el cuarto? No tienes que copiarme. No tienes que copiarme. No, pero... Cuarto. A ver, mi quinto. Ya se fue mi quinto. Ponlo, ponlo ahí. Anda, un 6 a 0. ¿Tu cuarto? 6 a 0 te parece el cuarto lugar. Por Dios, por Dios, por Dios. Es que no nada más nos vamos a números, sino lo que... Lo que generó, contra quién fue, en dónde fue, todo tiene que ver. Para mí el cuarto es este. Bueno, cuatro. Muy bien. Tercero. Este preolímpico fue una vergüenza. Por Dios. Contra Guatemala, contra Canadá. ¿Quién era el técnico? Mira. ¿Quién era el técnico? Hugo, Canadá, Guatemala y Haití. No pudo avanzar. 5-1. 5-1. ¿Te acuerdas? Se quedó un solo gol. Se quedó un solo gol. El técnico falló, pero hasta el cansancio. Bueno, ¿tú tres cuál es? Hugo Sánchez dice que no conocía a los jugadores, entonces, ¿para qué los dirigió? No, pero algunos sí. Lo que decíamos, Santiago Fernández le marcó la carrera a partir de ahí. Bueno, vamos a poner ahí el preolímpico. Entonces, bueno, ahí coincidimos. El 2, para mí, lo del sábado. El sábado, el 7 a 0. No, me digas. No, no, no. No, el 2, para mí, es la goleada frente a Alemania en Copa del Mundo 6-0, con Roca jugando pegado a los jugadores alemanes. Bueno, pero era otra generación. Era otra selección mexicana. No importa. Ruménige agarraba la pelota y hacía lo que quería. Mal día. Mal día, ¿eh? Psicólogo. Mal día. Sí, pero contra Alemania. Para mí, un mundial, como tu número 2, pero contra Estados Unidos, José Ramón. No, para mí, la peor derrota, la peor derrota es... No, no, ¿el Aztecaso? No, la de Chile. La de Chile. ¿Para ti es la peor en la historia, la del sábado? 7 a 0. ¿Tú crees que...? Cuando estás a punto de pasar a semifinales de Copa América. Copa América. Tantos sueños con Copa América, tan inflado el equipo mexicano, con los mejores jugadores en Europa, cuando tienes jugadores que han... Por ejemplo, la de Roca no tenía jugadores en Europa. Hugo Sánchez. ¿Tú crees que la afición mexicana sufrió más la del sábado que la del 2002? ¿En serio? ¿O que la de hace dos años... Yo creo que la del 2002 ya ni se acuerda de ella. Fíjate, así pasa, así pasa. Son tantas derrotas que ya ni se acuerda. Aunque el psicólogo dice que hay que acordarnos, el doctor... Vamos a hacer una de las victorias. De las victorias. Pero de las derrotas se van olvidando. ¿Tú crees que la gente se acuerda del 2002? ¿Se acuerda de 1978? Yo sí me acuerdo. Porque es nuestra profesión. Pero la más dolorosa es esta hoy. Hoy. Pues es populachero, José Ramón. Está muy reciente, entonces digo eso. Bueno, ya nos vamos. Hay que poner demasiada área arriba. Vámonos. Gracias.